Hola a todos, yo soy Alison y hoy nos encontramos en la Escuela de Suboficiales, junto al director quien nos hablará de las nuevas aulas donde estudian los futuros suboficiales de la Fuerza Aérea. Alison, bienvenida a la Escuela de Suboficiales y a todos los niños que nos venden a volar de Kids, vamos a conocer nuestras aulas. Todos los niños de Colombia quieren conocer las nuevas aulas, ¿nos puedes dar un recorrido? Claro que sí, ven y te enseño las nuevas aulas que tenemos. Alison, nos encontramos en el aula del Comando Área del Combate número 5, como tú puedes ver tenemos nuevos puestos de estudio, o pupitres como le llamamos, donde los alumnos tienen una mayor comodidad para poder estudiar. Si tú miras atrás, tenemos las imágenes de referencia de cada uno de los comandos o de las unidades que tiene la Fuerza Aérea Colombiana. Las paredes están blancas para que sean más sobrias y que puedan tener la mejor adaptación a la luz y la mejor forma de aprendizaje. Y contamos con un sistema interactivo, que son unas pantallas que pueden proporcionar todas las comodidades, se pueden conectar vía Wi-Fi de un celular al televisor y tenemos lo último en tecnología. Como te das cuenta, hemos mejorado todas las instalaciones para el mejor aprendizaje y dar una educación con alta calidad a los futuros suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Coronel, tengo una duda. ¿Qué hicieron con los pupitres en buen estado? Bueno, pues te cuento que hicimos una donación a un colegio municipal, el Colegio Campo Alegre de la vereda del Rosal, en el cual favorecimos a más de 700 niños que no tenían cómo poder estudiar. Entonces, los acompañamos y les entregamos esta dotación en muy buen estado y ahora ellos están disfrutando y teniendo una muy buena calidad de educación. Coronel, muchas gracias por habernos hablado de este tema tan importante. No, gracias a ti Allison por habernos permitido dar a conocer las capacidades de la escuela de suboficiales. Muchas gracias, Coronel. Y para todos los niños de Colombia, yo soy Allison y nos vemos en otra ocasión para volar. Adiós.